Estoy cansado de esa monotonía Me tiene muy abogado y muy lejos de la vida Una mentira, mi vida, ya le aposé Hay luego sucia del amor A los regalos en tu casa, trata de ser burano Fíjate como tú quieres, trata de ser alegre Y todo es una mentira, mi vida, mi vida Si hay barco, no hace daño Todavía sigo en pie No sirve nada invocar tu buena suerte Con la estupida poesía Saca el coche y vente el coche Ven atiente a otro cliente Ven y traerme un café Bájame un par y ver una fiesta Con la estupida, mi vida, mi vida Que yo estoy ahí para ti Y diré que yo estoy ahí para ti O Alicia O Alicia